Con un viaje espacial te perderías la cena de tu casa durante el resto de tu infancia. Aunque un autobús escolar pudiera salir al espacio exterior, no podrías recorrer el sistema solar en un día. La sonda espacial Voyager necesitaría varios años. No obstante, si aparece en tu escuela una profe pelirroja con un vestido raro, prepara tu equipaje.